Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza te alumbra el camino de mi sueldo Una vez nada más se entrega Con la luz del total renuncia Y cuando ves la miradora linda Prodigio de amor Ay, campana De fiesta que canta En el corazón ¡Larenzo y Urabet! ¡Larenzo y Urabet! ¡Larenzo y Urabet! ¡Fuerte un aplauso! Una vez nada más se entrega Por la luz del total renuncia Y cuando ves la miradora linda Prodigio de amor ¡Larenzo y Urabet! En el corazón ¡Larenzo y Urabet! ¡Larenzo y Urabet! ¡Gracias!